El equipo tiene ganas del partido, entre otras cosas por el mazazo que supuso el gol en el descuento contra Pozalbense, fuera de casa. Ese punto lo tenemos que hacer bueno siempre y cuando ganemos aquí como locales. Nuestros partidos en Cáceres deben ser claramente a favor nuestra, tenemos que ser un fortín inexpugnable. Y esa es la base para estar arriba en la clasificación. Ya lo comenté en las previas, antes de empezar la competición, se ha visto que es una liga muy igualada. Tan solo el Granada ha ganado por diferencia de dos y fue en este caso a Femarguín metiendo los goles casi al final. Creo que cualquier rival puede hacer daño a cualquier otro. Son partidos súper igualados que se van a dirimir por detalles. Y nosotros hemos metido ese gen competitivo a las jugadoras durante la semana. Las chicas han trabajado bien. Tuvimos además por medio del torneo en Davalmoral que sirvió para afianzar conceptos, los cuales se están quedando cada vez más claros. Y es muy importante que respondamos en base a lo que hemos trabajado y que nos regalemos parte del partido haciendo cosas que no son las que están afianzadas dentro del grupo. Pues Leche es un rival recién ascendido con un potencial muy alto debido a que su equipo masculino está en primera división. Eso económicamente ya te hace ver el bagaje que tienen y la infraestructura que tienen detrás. Hay que tener en cuenta que en su primer partido empezaron ganando a la Lama, que la Lama es uno de los equipos fuertes de este año en la categoría. Finalmente la Lama remontó y ha sido una de las pocas victorias que ha habido fuera de casa. Pero puso las cosas difíciles. Además en pretemporada también le empató 1-1. Va a ser un partido yo creo que muy igualado. Va a pasar como el día del Pozo Albense. Se va a resolver por detalles. El equipo que mejor esté y más concentrado disponga los noventa y tantos minutos que dure el encuentro va a ser el que se lleve el gato al agua. Nosotros por nuestra parte esperar que las chicas hayan respondido con respecto al fallo que tuvimos en Pozo Blanco. No volver a cometerlo. Saber cerrar partidos y ser más prácticas dentro del terreno de juego. Esas son las claves de cara a este partido aquí en casa. Pues bajas tenemos a Delia Abad que está con la selección española de fútbol playa. Está ahora mismo compitiendo con las mejores selecciones. El otro día debutó y es para nosotros un orgullo. Es decir, desde que creamos la disciplina de fútbol playa ya son tres las jugadoras que hemos relanzado a la selección nacional. Y ese es nuestro camino. Yo creo que una vez que tengamos el campo de entrenamiento nuestro equipo va a crecer de manera muy clara. Y Delia es uno de nuestros referentes en portería. Ha aprendido muy bien de Tati que es una de nuestras líderes y que fue la que empezó en esto de fútbol playa. Y está claro que es una baja sensible, pero tengo plena confianza en Tatiana. Y además ha llegado ya Allison, que es una jugadora que viene con muchísima hambre y mucha ambición. Jugadora joven y que tiene muy buenas maneras bajo palo. Por lo tanto, en el puesto de portería no tenemos problema ninguno con esa baja. Así que confiando plenamente en nuestra capitana, en Tatiana, y en la labor que puede hacer Allison para si hay cualquier inconveniente. ¡Gracias!